Este gran movimiento que usted marca, que inició la maestra Lila López, que en paz descanse y que por supuesto usted fue testigo muy cercano de este gran movimiento, no sólo del festival, sino también de lo que corresponde a la Escuela Estatal de Danza, dos grandes momentos que dan pie a que nosotros como espectadores podamos tener de cierta manera acercamiento con la danza contemporánea, folclórica. Pero maestra, ¿cómo era este momento en la historia de San Luis Potosí, cuando la maestra Lila López vivía, cuando Tonio Torres todavía estaba aquí, que usted llegó? ¿Cómo era la danza en San Luis? Fueron dos grandes momentos, pienso, en San Luis Potosí. El festival sin duda logró hacer, ¿cómo podemos decir?, aglutinar o dar una visión a nivel nacional de lo que se estaba haciendo en danza en México, ya que venían las compañías más importantes del DF y también las personas que en provincia estaban haciendo danza, tal vez con muchas dificultades, pero que sí lograban enviar ese mensaje, ¿no? Estamos haciendo algo por la danza, estamos creando, estamos vivos. Y la compañía Núcleo Danza también era un movimiento que se empezó a gestar aparte de Bellas Artes. Esto a mí me provocó un poco de, ¿cómo podemos decir?, me asombró, de que a pesar de que fueran dos movimientos interesantes e importantes en la ciudad, estuvieran en contradicción. De que no, de que se pensaba de que tenía que ser uno o el otro, pero no los dos a la vez. Incluso cuando yo llegué a principio a San Luis, tuve trabajo en Bellas Artes como maestra de ballet y de danza, y yo pensaba que se podían llevar las dos cosas, que uno podía estar trabajando en dos lugares a la vez, es lógico. Yo lo hacía allá en Cuba, trabajaba con la gente de teatro, trabajaba con la gente de danza, montábamos obras para el Ballet Nacional de Cuba, me llamaban del movimiento de aficionados para trabajar con ellos. Entonces no me parecía imposible que yo pudiera trabajar para dos instituciones, pero repentinamente en Bellas Artes, cuando se hizo oficial que yo estaba trabajando en núcleo de danza, pues ya no pude seguir dando clases. Y entonces, como son los rumores, ¿no?, se rumoraba de que yo podía llevarme a los alumnos de Bellas Artes, como si fueran objetos, ¿no?, a núcleo de danza. Eso a mí me parecía un poco absurdo, porque, pues, bueno, Bellas Artes tiene sus bailarines, núcleo de danza tiene los de ellos, ¿no?, pero parecía que no era así. Y viví como una especie de, no de guerra, pero sí de antagonismo entre ambas instituciones, que no permitían incluso que se presentara núcleo de danza en los festivales, siendo una de las compañías de la ciudad, estaba como que vetado que participara. Y no fue hasta un seno aniversario o algo así, en que sí se le dio una bandera a núcleo de danza. Me acuerdo que Carmen Alvarado fue a mi casa, a mi departamento a hablar conmigo, para decirme que venía a hablar conmigo y que por ser conmigo se iba a presentar núcleo de danza en el festival. Y por primera vez núcleo de danza se presentó en el festival. Se trabajó durísimo, muy fuerte, yo pienso que fue una función interesante la que se presentó. Aunque sucedieron algunas cosillas ahí, pero bueno, creo que fue una apertura necesaria, que fue una apertura que a mí me alegró mucho, no como una forma de evidenciar la rivalidad o el alcance de una compañía y otra, o de una institución y otra, sino evidenciar que en San Luis había más opciones como las que hoy hay, que ya no es solo el provincial y el núcleo de danza, sino son muchísimos otros grupos que están floreciendo dentro de San Luis, de jóvenes que tienen muchas ganas de hacer cosas y de que van encontrando sus propios foros, incluso en sus propias casas, dan funciones si es necesario. En la época de núcleo de danza se daban funciones en la calle, estaban de moda los festivales de la calle. Participé en varios, incluso en la Ciudad de México. Entonces, creo que fue un momento muy interesante. Yo creo que siempre he estado presente en los momentos claves e históricos de la ciudad, de alguna forma u otra. Y me tocaron esos dos aspectos interesantes, importantes. Finalmente, la danza está por encima de los compromisos, de las rencillas, de estos antagonismos. Entonces, creo que al final la danza siempre va a vencer, porque es un arte que además de ustedes como intérprete, sino como espectador, los disfruten demasía. Y háblenos sobre esta parte docente donde usted, bueno, creo que ya se jubiló, maestra, de la escuela de danza. Ha sido formadora de generaciones de bailarines, muy pocos titulados, por cierto. Pero, ¿cómo vio usted o cómo vivió esta parte en casi 28 años como docente de la escuela estatal de danza? Bueno, realmente no he estado 28 años como docente. He hecho muchas otras labores dentro del sistema educativo estatal regular. Desde estar dentro de la compañía núcleo danza, entrenándolos por siete años, coreografiando más de 15 obras, trabajando como rellicer, ensayador, director de escena. En el periodo en que el maestro Toño Torres sufrió un accidente, estuve haciendo la dirección artística también. Estuve trabajando también dentro de la estructura del sistema educativo estatal regular, dentro de la coordinación de cultura y deportes. De ahí salió mi programa de radio, Hola, Hola, Hola. Pero sí hay algo que me ha fascinado, y es cuán rápido llega el olvido. Siete años en núcleo danza, y cuando cumplieron su 20 aniversario, el 15, no recuerdo, no me nombraron, y nombraron, sin embargo, a Tim Wingers, que estuvo con ellos unas semanas como formador y como maestro de núcleo danza. Entonces, sí, eso lo he visto repetirse innumerables veces, no solo con núcleo danza. Hablo de núcleo danza porque fue el hijo al que le puse más amor. Y, pues bueno, esas son cosas que fascinan. Y que, sí, me jubilaron dentro del sistema educativo estatal regular, pero no como maestra, porque sigo siendo maestra, y lo seguiré siendo hasta que pueda. Pero sí me fascina de que cuando alguien pregunta por mí, y que dónde puedo localizar a la maestra Nery, no sepan. No tengan ni mis teléfonos, ni mi dirección, que no ha cambiado en años. Y, pues sí, es algo que llama la atención, ¿no? Pues así como hay personas que olvidan, también habemos gente, maestra, que la recordamos siempre y sabemos el gran valor que ha tenido su aportación dancística. Y bueno, pues finalmente, maestra, como usted dijo, hay muchos temas que desarrollar, pero el tiempo en el programa es muy corto, maestra. Y ahora esperamos que en alguna otra ocasión podamos seguir charlando. Finalmente, díganos, ¿qué le falta por vivir, por disfrutar, por conocer dentro de la propia danza? Bueno, antes que hablar de eso, yo quisiera hablar de las academias donde he estado trabajando todos estos años. Vaganova, Adaura, Estileto, la Casa de la Cultura de Jacarandas, ABC Danza Estudio. Yo, de que les estoy muy agradecidas de haberme abierto sus puertas, de haberme permitido, pues, dar tanto de mí, que si se me quedara adentro, pues, me haría estallar. Creo que lo mejor que he podido hacer en todos estos años es dar cada día más y más de mí, de la forma en que lo he dado, creando o dándole vida a generaciones de jóvenes bailarines que hoy día se están destacando y que llegan a ser mi orgullo como si fuera una mamá con sus hijos, ¿no? Aunque hace unos días comentaba que a veces me sentía como esos papás que han tenido muchos hijos y en Navidad la pasan solos. Creemos, maestra, que lo que usted ha aportado, al menos en Trasbambalina, lo siempre lo tenemos muy presente. Usted es uno de los personajes, ya lo decía, representativos importantes de saber cómo han formado parte de esta historia de la ANSA en San Luis Potosí. Y, bueno, pues, le agradecemos la entrevista, como siempre, tan amable, tan dispuesta. Y continuamos aquí, amigos y amigas, en Trasbambalinas. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Trasbambalinas. Queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros al 01801 Canal 7 o también aquí en San Luis Potosí Capital al 822 2400. Agréguenos en las redes sociales de Facebook. Tenemos Trasbambalinas Canal 7 y también, por supuesto, Trasbambalinas. Los invitamos a que nos sintonicen en la próxima emisión. Puede ser lunes o viernes, 6 de la tarde. Aquí, por www.canalsieteslp.com. Los esperamos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Canal 7 presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!